Sevilla es un gran equipo, siempre lo he demostrado, estos últimos años siempre he estado ahí arriba y sí, es un rival directo en el que sabemos que le tenemos que ganar para sacarle más puntos. Después de cuatro partidos el año pasado que no les pudimos ganar, tenemos muchas ganas de jugar este partido, sabemos la importancia que tiene, sabemos que tenemos que conseguir los tres puntos, jugando en casa todavía más, así que vamos con toda la ilusión del mundo y bueno, espero obtener la victoria. Nosotros como siempre intentaremos hacer nuestro partido, ir por el partido del primer minuto y bueno, como te digo, no dar opciones al rival de que se meta en el partido. Cada vez me encuentro mucho mejor, es cierto que al principio no empecé con mucho ritmo, es cierto que llegué más tarde que todos mis compañeros, pero ahora cada vez me siento mejor, cada vez me siento con más confianza, el míster me está dando sus minutos que necesito, ya llevo los partidos seguido jugando 90 minutos y bueno, cada vez creciendo más como jugador, creciendo con esa confianza y bueno, espero seguir demostrando, seguir mejorando y bueno, lo importante es que ayude al equipo en lo que puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.